Bien, hablemos de economía, hablemos de lo que ocurre en el país. Hablemos del Bodeville. El Bodeville era una forma teatral de comicidad que había en épocas. Los franceses creo que son los que lo pusieron en evidencia al público en general. Pero creo que esa comicidad trasladada a un país únicamente tiene que tener un ejecutor que tenga no solo inestabilidad emocional, como decía, sino que se complemente con incapacidad, tal vez. Pero se lo vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de esto y que conoce mucho, ha hablado mucho también de las relaciones entre los gobernadores y el gobierno nacional. Se llama Héctor Paglia, es doctor en Economía y está con nosotros. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? ¿Qué me decís de todo esto? Compartiendo la preocupación y tratando de analizarla desde la perspectiva en dónde estamos parados y hacia dónde se va o hacia dónde puede llegarse si la dinámica que se viene desarrollando continúa en estos términos. ¿Te esperabas esto? Yo me esperaba algunas cuestiones que quizás al principio no estaban previstas, pero que sí cuando empezó, y lo charlamos contigo el año pasado, luego de las elecciones dijimos, bueno, hay que ver quiénes van a ser los ejecutores de las políticas. Y cuando aparecieron algunos personajes como el actual Ministro de Economía y por detrás sin ningún cargo como una figura estelar, quien ya en su momento tuvo a cargo el Banco Central y realmente lo único entre ambos que se logró fue endeudar el país, comprometer la industria nacional, comprometer el bienestar de los argentinos, deteriorar sus ingresos, ya nos sorprende. Entonces, yo lo pondría en estos términos. Creo que estamos, vos lo calificás de un bodevil, de un desorden mayúsculo. En los dos grandes aspectos que deben visualizarse, el político, que es el que tiene supremacía sobre lo económico, que no es más que una herramienta de lo político, y lo económico propiamente dicho. Si vos me permites un minuto, te digo, este desorden en lo político tiene su, para empezar de adelante para atrás, estamos frente al grado máximo de ebullición con este decreto verbal del presidente en donde se da de baja el federalismo. Ya se pretende con el decreto de necesidad y urgencia dar de baja los códigos de fondo, poniendo por supremacía como si fuera este un sistema jurídico anglosajón las leyes o los decretos que el gobierno va instrumentando sobre estos códigos de fondo. Pero ahora la pelea con los gobernadores y la destrucción que se pretende y que se está ejecutando, ya vamos a verlo en lo económico, hacia las economías regionales y provinciales, es mayúsculo. Y el gobierno no termina de organizarse. Así como demoró tiempo en poder armar su equipo, nosotros nos encontramos sin ir más lejos. Ayer, con que hay nuevos cambios en la estructura interna del gobierno. O sea, infraestructura pasa a ser controlada por el Ministerio de Economía, luego del dislate que fue la renuncia del ministro Ferraro, la jefatura de gabinete pasa a jefatura de gabinete todo lo vinculado a corredores viales, a Administración General de Puertos, a AISA, todo lo que sea telecomunicaciones, todo lo que sea el tema satelital y de internet, todo eso pasa ahora a jefatura de gabinete. Al Ministerio de Seguridad se le dan otras facultades vinculadas a lo que es protección de testigos y trata que antes estaba el Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Justicia, sacándole por un decreto de necesidad y urgencia del día de ayer, se le saca la facultad que tenía el Congreso de analizar e instrumentar la reforma del Código Procesal Penal y se lo pasan al Ministerio de Justicia. Entonces, ¿quién va a invertir? Vamos a lo económico. ¿Quién va a tomar decisiones en un gobierno que no termina de organizarse? Dejemos de lado todo lo demás, dejemos de lado el perfil del presidente, el perfil de la gente que lo rodea. Vamos a los hechos concretos. Y en materia económica, estamos presentando logros de corto plazo como si fuera el panacea y como si se hubiera solucionado todo. No, 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 no. Cuando uno entra a escarbarlo, no es así. Hablemos de que, si vamos a referirnos a que hay superave fiscal, hablemos de contabilidad creativa. Sí, no, y hablemos cómo se logra... Hablemos de contabilidad creativa porque se pisaron pagos, se... Claro. Bueno... Se hizo un desastre con los jubilados. Ese es el eje, el eje que preocupa a futuro, porque por cuánto tiempo se va a poder mantener un superávit en donde, por el lado de los ingresos, los ingresos crecieron solo el 0,7%. ¿Fruto de qué? De mayores derechos de exportación. ¿Por qué? Porque se exporta más. No, porque hubo una devaluación de más del 100%. Y por un crecimiento del 290% del impuesto país. Fruto de la misma devaluación y además de un aumento de alícuota que ha recaído sobre la Argentina productiva. No sobre ninguna casta, salvo que creamos que la casta es la Argentina productiva. Entonces ese superávit, que bien lo señalas, de 2 billones de pesos, 980 mil millones son licuación de jubilaciones. 10% es caída de salarios. ¿Obra pública parada? La obra pública totalmente pisada. A las provincias se le han bajado el 81% de las transferencias, incluidas las automáticas. Hay rubros, y Córdoba lo está viviendo en carne propia. Caja de jubilaciones. Caja de jubilaciones, cero. Transporte. Transporte, cero. Energía, menos 92%. Entonces esos números son muy lindos para mostrarlo en los titularios de los diarios, pero hay que ver cuánto tiempo la malla social sigue soportando que le llegue una factura de luz con el 200% de aumento, la factura de agua con el 60%, la cuota de las prepaga el 40%, y los salarios aumentan como fue el aumento del salario mínimo vital y móvil y como fue el aumento de los jubilados. Porque el presidente dice, no me aprobaron la ley ómnibus y por eso no se puede mejorar las jubilaciones. ¿Cómo es eso? Si le puede mejorar, aplique la ley, aplique la fórmula que ya deterioraba las jubilaciones y dé por decreto, ya que le gustan los decretos de necesidad y urgencia, y ahí sí hay necesidad y urgencia, un bono o una remuneración adicional a los jubilados y pensionados, hasta tanto se logre el acuerdo legislativo, si es que se pretende lograr el acuerdo legislativo. Y le redondeo, Ricardo, el otro gran tema, el tema de que venimos mejorando reservas. Las reservas se mejoran cuando las exportaciones crecen, cuando hay genuino ingreso de divisas que permiten que el Banco Central atesore reservas. Pero acá, las reservas, que en el mes de enero crecieron 3.300 millones de dólares, se explican en 3.200 millones que se pisaron de pagos de importaciones. A la par que estamos dolarizando toda la deuda en pesos que tenían los importadores y que habían acumulado por errores de la anterior administración también. Es decir, no es que no haga falta reformar, no es que no haga falta producir un cambio. Eso vamos a convenir que sí. Hace falta cambiar cuestiones económicas, cuestiones laborales, etcétera, pero encaradas o orientadas hacia una Argentina productiva. Acá no se habla de producción, se habla solamente del manejo financiero. Si te doy este bono, si saco este otro bono, si para decir que estoy limpiando el balance del Banco Central, te doy bonos del Tesoro, pero como sos el sistema financiero, te doy un put, que para que la gente lo entienda, te doy una garantía de que frente a cualquier traspié del mercado, te voy a garantizar la rentabilidad, te voy a garantizar la liquidez y te voy a devolver la plata. Y eso que era déficit cuasi fiscal del Banco Central, que hoy el Ministro Caputo dice que lo ha saneado en gran parte, va a volver a estar como pases en la hoja de balance del Banco Central. Sí, lo que no entiendo, lo que no entiendo, digamos, la filosofía que quería aplicar. El presidente de la Nación poniéndolo a Caputo, que es un tipo que está más en la timba financiera que en la macroeconomía. Bueno, porque no estamos dando señales de que nos interesa la producción. Nos interesa la inversión productiva. O sea, ¿hace falta estabilizar? Sí, hace falta estabilizar. ¿Es esto un plan de estabilización? No, es un plan de desestabilización. Con un fogón a su inflacionario, con una marca de recesión, con caída de los niveles salariales, de ingresos fijos, con una licuación monumental de los ahorros en pesos. No es un plan de estabilización. Hace falta un plan de estabilización con salida productiva. Hay que mostrarle a la gente cuál es el camino que se va a recorrer para que haya inversión genuina, no inversión de portafolio que viene, hace la diferencia, aprovecha que el dólar está tranquilo. Y porque uno dice, ¿cómo puede ser? Bajó la tasa de interés. Y sin embargo, hay colocaciones en pesos. Lógico que hay colocaciones en pesos. Colocaciones que están devengando el 100% anual de tasa de interés y que en el momento menos pensado se vuelve a transformar en moneda dura y ya en el último balance del Banco Central, si lo miramos un poquito, ya el saldo es negativo en 20 millones de dólares. O sea que la fuga ha empezado a dosis homeopáticas, pero ya está. Entonces, no engañemos a la gente, pongámonos a trabajar, recuperemos el federalismo, no ninguniemos a los gobernadores que han sido tan elegidos como el presidente, no ninguniemos los poderes del Estado y trabajemos por una república. Me dejaste pensando. Es que eso es lo que está en juego. Trabajemos por una república. Es que eso es lo que está en juego. Esa es la síntesis. Y se está hablando de disolución del país. Y sí, pues queremos enfrentar a los gobernadores. O sea, le sacamos a los gobernadores y después mandamos al ministro del Interior a negociar con algunos para ver si se quiebra. Ya hay uno que salió del grupo, como dicen en WhatsApp, ¿no es así? Que es el gobernador de Tucumán. Entonces, ¿qué? ¿Cada provincia va a ser el saldo de ese quien pueda? Héctor, gracias. Como siempre, un gusto, Ricardo. Me dejaste pensando. Bueno, ojalá pensemos todo. Una hora seguramente. Igualmente.